La gente del gobierno, junto con la guardia, se llegan a comer por la parte de atrás y el pueblo pasando hambre de este lado. Entonces, lo que queremos es que venga un representante, queremos que venga un representante a darle la cara porque no nos vamos a mover. Vamos a reservar a Mercedes. Queremos comida. Represento, sepan ustedes, actos mandos militares y pacientes. Aquí somos malos que bajamos a trabajar todos los días y somos el pueblo. Los motorizados, nos ponemos a la orden de todos los venezolanos con nuestro trabajo y esfuerzo para que esto cambie el 6 de diciembre a punto de voto. Todos hacemos falta. Venezuela quiere cambio. Unidad. Los detalles son los que se han mantenido. Subtítulos en Snapchat ¡Gracias!